Suéltale que sigo improvisando, disparando dardos que a raperos siempre están matando, colocando y destacando, yo me llamo Gabriel, como el ángel desde arriba, tengo fuerza y nivel, en el trono de quien, obviamente en el momento, hay un trono, me corono por rimas y testamentos, hablando de sentimientos, y espero que todos lo sepan, directo desde Venezuela, tierra de la arepa, soltando la letra, que bien completa cuando rimo, también de Mérida dentro del territorio andino, ya vieron como buen talento, fácil lo domino, haciendo rap hasta que se me quejen los vecinos, yo si combino cada frase buena, soltando mis canciones también pa' poder grabar un tema, dedica pa' las nenas y también pa' los panas, sin pensar tanto en las groserías y menos en la fama, porque no me interesa eso, yo quiero crecer, hago rap pa' calidad, cualidad pa' trascender, porque por la espiritualidad yo voy a ascender, dicen que desde arriba, desde los cielos sin que hay poder, ya lo saben bien, un saludo pa' mi gente, regabo intelecto directamente, yo soy un rapero, primero ñero pa' la exponente, vieron que nunca flutieron con mi voz sobresaliente, que siga haciendo rap, que tiene cualidad, agilidad y mucha habilidad, espero que me hagan esto y no pa' publicidad, si no que doy clases de rap y hasta de espiritualidad, G.